mi querido amigo. Buenos días, esperando el juego de esta noche, ¿no? Así es, la semana que es tan tarde, porque bueno, ya a esa hora uno está como que agarrando mínimo. Bueno, en tu caso, en mi caso yo estudio dos horas todavía el show. Ah, sí, claro, claro. Pero nosotros, es muy cómico, porque en la sala de redacción, nosotros, la mayoría somos fanáticos de fútbol y sean hombres o mujeres, paramos prácticamente la producción de contenido y estamos ahí cada vez que hay un gol o que hay algo. Y ayer andábamos a la expectativa con el tema del juego con Argentina. Y bueno, pues Venezuela está muy bien parada, está envalentonada, como decimos nosotros. Así que a ver qué va a pasar esta noche. Tenemos que ganar. Sin duda alguna, el tema de la Vino Pinto genera algo, una pasión impresionante, y ahí siempre, digamos, son esos momentos que unen a los venezolanos. Sí, sí, sí. Momentos en los que no importa nada, es decir, de ideología política, nada, nada, para nada. Un momento donde todo el mundo se une, o por lo menos todos tienen como que un mismo pensamiento. Y bueno, de verdad que queremos ver a nuestra Vino Pinto triunfar, nos da mucho ánimo. Y yo siento que hay, bueno, como ese eslogan tan bonito que tienen, de mano tengo fe, es verdad que sí, hay fe, hay fe y hay esperanza. Mira, yo no sé, yo quiero tu apreciación. Yo, yo sé que tú eres muy, muy, bueno, ves las cosas desde un punto de vista muy particular, pero es impresionante, Vladimir, lo que está pasando con el movimiento que ha generado esta gira de Manacolina-Machado. Ayer en Mérida era algo descomunal. Así es. Yo digo, mira, yo no sé si es que antes no había drones o qué, pero es que es impresionante lo que uno puede observar de lo que ha sido este movimiento de esta gira que ha realizado Manacolina por diversas partes del país. Ayer lo vimos en Mérida. No sé, quiero tu apreciación. Yo estoy impactado y digo, bueno, más que impactado, sé, porque aquí, y lo asocio con el tema de la de Mérida, porque aquí la de Mérida está pasando algo que es lo que yo he visto, que es que, como tú lo comentabas la semana pasada, o sea, es que ya los chavistas ya no hay chavistas, o sea, ya no hay. No hay. No hay. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante, pero no increíble. Mara Corina logró lo que tanto estábamos esperando, que era dejar de ser la candidata política para convertirse en esa gran estadista líder de la oposición, una figura que más allá de buscar aspirar a un puesto específico en la administración, digamos, pública, pues ella entendió que, teniéndolo o no, ella tenía que continuar luchando por el país. Y esa jugada no la habíamos visto, no se había visto, por lo menos en la última década en el país. Entonces, eso lo que ha generado es una bola de nieve que ha crecido a tal punto en el que no hay manera de ocultar, no hay manera de ocultar que tanto opositores como chavistas se están concentrando en el mismo lugar para no apoyar a una mujer, sino para apoyar un sueño del país que en ninguno de los dos casos se cumplió. Manejémoslo de esa manera. En ninguno de los dos casos se cumplió. Fíjate que cuando yo veo todas las acciones del régimen venezolano, el traer de vuelta a Elías Agua después de que estuvo seis años de castigo, por allá metido en una esquina con un muchachito regañado, por atreverse a pedir que se respetara un acuerdo del PSUV para elegir independientemente a los dirigentes del partido, cuando todos han sido elegidos a dedo desde Chávez, pasando por Maduro y Cabello, traerlo de regreso es una respuesta a la desesperación que tiene el régimen de Maduro. Entonces, pero dejando de hablar de Maduro y volviendo otra vez a Mara Corina Machado y haciendo ese paralelismo con la Vinotinto, definitivamente, al igual que en el caso de la Vinotinto, vemos que tenemos un equipo muy bien armado, que va más allá de los deseos que no preñan, como decimos en criollo, y aparte de tener ese equipo muy bien armado, tenemos a un pueblo que está, insisto, con unas ganas de conseguir lo que nunca ha conseguido. Y voy a otra vez hacer el paralelismo con la Vinotinto. Hay un video que se hizo viral de una chica que, entiendo, tenía ocho años, aparte de no regresar a su país, sin escuchar en persona el himno nacional, y que cuando comenzaron a cantar el himno nacional de Venezuela en el partido de la Vinotinto, ella comenzó a llorar. Eso yo creo que es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo con el fenómeno político que estamos, estamos apenas a cuánto, a un mes y dos días de vivirlo en Venezuela. Y ya prácticamente, en términos electorales, lo doy como un hecho, siempre he dicho, el régimen va a ser de todo, puede suspender las elecciones a último momento, cuidado que por ahí ya metieron un recurso constitucional para suspenderla por el cuento del bloqueo, y por ahí se pueden venir a tal punto en el que digan, bueno, no, ahora las elecciones, el Tribunal Supremo de Justicia... Bueno, aunque hace unos días me pareció muy acertado por ser todo de parte del colega que le hizo la pregunta, se encontró a Elvis Amoroso y le dijo, van las elecciones, como para reiterar, para que, claro, decía él, claro que van las elecciones, aquí cuenta bien que María hay elecciones del 28 de julio, pero sí, no, sí, sí van, me pareció muy bien por parte del colega que lo precisó, ¿no? Pero cuidado, insisto, cuidado, ellos pueden decir lo que sea, fuera que entre ellos se hacen el juego. Y por qué digo cuidado, porque definitivamente por primera vez está tan clara la jugada, por primera vez es tan, tan, tan evidente la victoria cantada para el 28 de julio, que obviamente esta gente va a tratar de hacer algo. Es prácticamente imposible pensar que se van a quedar de brazos cruzados. Yo sigo insistiendo en que ojalá, y se esté ya negociando una amnistía, porque ya estos tipos perdieron, ya no hay elección y ya perdieron. E insisto, y la respuesta a esa pérdida, y esto es una fortuna para todos nosotros, si Chávez se encargó de dividir al país, primero de polarizarlo, después de criminalizar a las clases sociales, y después terminar dividiéndonos por completo, después Maduro se encargó de rematar votando por clases y por tiempos a los venezolanos de Venezuela, porque eso fue lo que ocurrió hasta lo último que estamos viviendo en este momento. Yo creo que este proceso que se está viviendo político en Venezuela, está, insisto, a pesar, o pese a Maduro y pese a los políticos en Venezuela, está logrando lo que dije al principio de mi intervención, que es unir a opositores y a chavistas en un mismo lugar con un mismo propósito. Insisto, lo que tú dijiste ayer, el tema de Mérida, Huarico, Barinas, del Tamacuro, donde sea, uno basta con ir y preguntarle a quien, usted hace 10 años que era opositor o era chavista, y te aseguro que la mitad te va a decir yo era chavista. Así que esta elección es para los chavistas, y suena raro lo que estoy diciendo, pero es para que el voto castigo se sume al voto opositor, y tanto chavistas como opositores, dejemos de ser chavistas y opositores, y otra vez volvamos a convertirnos en venezolanos, que queremos a nuestra Venezuela libre y queremos a nuestra Venezuela próspera. Eso es lo que queremos, ya nos cansamos de las mentiras, y sobre todo ellos se cansaron de las promesas falsas, de las promesas que nunca se cumplieron, y de las promesas que luego descubrieron que solo sirvieron para robarse todo el dinero que había en Venezuela. ¿Esto se logró por qué, Vladimir? ¿Por una muy mala gestión? Quiero decir, esta desilusión que tuvo el venezolano, o que tiene el venezolano, ¿es por una mala gestión, o por la manera en que forma parte de esa mala gestión, en que ha manejado el régimen lo que ha manejado en estos años? Bueno, hay múltiples factores en este aspecto. A ver, de cara a la pregunta, vamos a asumir lo siguiente. Tenemos estos dos grupos, insisto, que vamos a meterlos en un mismo paquete. Ninguno de los grupos, aparte de que estaban divorciados entre sí, ellos han venido divorciándose de sus dirigentes políticos. Es decir, el desapego, la división emocional con estos liderazgos políticos ha existido de lado y lado. Entonces, los que han controlado el poder se han encargado de perpetuarse en el poder, ya lo sabemos todos. Pero los que han tratado de buscar el poder lo han hecho, pues, en la mayoría de los casos, de la peor manera. Y estoy hablando de Guaidó para atrás. Entonces, ahora, hoy en día, porque además la pregunta es muy interesante, hoy en día, en ambos casos, hay una cantidad de ingredientes que no existían y que funcionaron. Por ejemplo, del lado chavista, el que ya no haya, yo lo dije la semana pasada, el que ya no haya el control social sobre ellos, el que no haya la bolsa CLAP, el que no esté la misión barra adentro, que los médicos cubanos ya no existen, el que ya no haya medicinas... Bueno, y que han llegado a estos extremos de, como también lo comentábamos, que hemos comentado, a los extremos de detener al que le vendió... Bueno, hasta he visto chistes y memes acerca del tema. Usted va preso porque soñó con María Corina. Sí, en serio. Lo vi, y claro, es una broma, pero en realidad prácticamente se están manejando así. Y, bueno, justamente es la desesperación. Y esa desesperación, ¿por qué se está viviendo? Porque si fuese solamente un tema de oposición, ¿qué le importa al régimen? Porque el régimen trampa así se acabó. Pero es que si el régimen no tiene tampoco a los chavistas de base, con los que contó durante prácticamente toda su gestión, que eran unos 3.5 millones de chavistas, ya no los tiene porque no los tiene, o porque también se fueron, escúchenlo bien, o porque también se fueron del país, o porque los que quedan en el país ya no quieren nada con ellos. Entonces, obviamente, tienen que desesperarse. Entonces, no hay otra opción. Estos tipos están real y genuinamente desesperados. Antes decíamos, ellos tenían la sartén tomada por el mazo. Ellos de alguna manera lograban controlar el destino del país. Pero estamos viendo que hoy en día el régimen de Maduro es un actor más dentro de toda la esfera política. Entonces, hace fascinante el análisis porque, insisto, chavistas y opositores. Se quitan ambos, nos quitamos el estigma que tanto nos ha cargado, que tanto hemos tenido ahí llevándolo año por año. Se va el estigma y ahora nos convertimos en venezolanos que, independientemente que hayamos apoyado o no a Chávez, queremos un mejor país, nos cansamos de un engaño y ahora vamos para adelante. Los chavistas harán su voto castigo y nosotros, y los opositores, y fíjate qué interesante, también daremos un voto castigo a la oposición tradicional en Venezuela. Porque esta respuesta, y cerrando la pregunta tuya tan interesante, es un voto castigo por ambos lados. Tanto para esos alacranes, todo lo que hemos llamado, esos grupos de partidos políticos que se enquistaron el poder, eran opositores y del otro lado los chavistas. Entonces, dos votos castigos que se unen y que esperan conseguir un futuro mejor a partir del 29 de julio. ¿Será posible o no? Eso todavía está por verse. Pero lo que sí tengo seguro es que la gente está decidida. No conozco a uno que le haya preguntado en Venezuela, ¿tú quieres y vas a ir a votar? No conozco a uno que me diga no. Todos, todos me han dicho sí. Y esta es primera vez que esto ocurre. Sí, definitivamente. Es algo que, bueno, va a ser, creo que, inédito. Y, bueno, ya veremos, como bien has comentado tú, qué está tramando, pues, el régimen. Qué es lo que está intentando. Si es que va a intentar algo, o, pues, sencillamente va a aceptarlo. No va a ser fácil, pero, bueno. Ante esta avalancha, porque es una avalancha, porque es una avalancha, la de mí. Porque si toda esta gente que está en las calles va a votar, es una avalancha. Interesatísimo, porque una avalancha con un candidato que yo te lo he dicho a ti, un candidato que es un outsider, que no tiene absolutamente, a pesar de que él ha estado en la política, pero es un señor ya mayor, retirado, 74 años, subcatedrático, un internacionalista. Un señor que no ha tenido que salir de la puerta de su apartamento. Sí. Un señor que, fíjate que seguimos hablando de Mara Corina, pero Mara Corina no es la candidata. No, no, no es. Y qué interesante que esa avalancha la sigue a ella por lo que representa. Insisto, el concepto que se está manejando en el país es distinto a lo que se manejaba antes. Uno seguía antes al candidato que iba a ser elegido. No, aquí estamos siguiendo a una líder de la oposición que se convirtió verdaderamente en líder de la oposición que está representando un candidato que está cumpliendo un papel pero histórico y que con su cordura, con su tranquilidad, con su, digamos, porque es interesante, además el perfil del candidato, él está allí esperando prevenido al bate para lo que va a ocurrir el 28. No hay manera. Le han hecho de todo al mundo para tratar de conseguirle algo pero no pueden porque es un señor que ni siquiera, insisto, ha tenido que asomar la nariz afuera a pesar de que ha hecho una que otra presentación. Entonces, en conclusión, la gente está definitivamente decidida a apostar por un cambio. Así como apostaron por Chávez en el 99. Que dije, no sabes qué, este tipo, e insisto, yo sigo hablando de los chavistas, yo creo que nunca en tantos años que hemos tenido tú y yo hablando, hemos dedicado un programa durante tanto tiempo a hablarle a los chavistas, ¿no? Pero así como los chavistas dijeron, mira, Chávez sí es verdad, el tipo fue un golpista, trató de matar a Carlos Andrés Pérez, le metió un bombazo que casi que se lleva por el medio Sergio Novel y gracias a Dios lo tenemos aquí vivo y coleando. Oye, pero a pesar de eso vamos a apostar por Chávez y la gente que yo... La gente apostó por Chávez porque vio en él un cambio en su momento, ¿no? Por lo menos vivió un argumento viable, confiable, creíble y bueno, se fueron con el enamoramiento político, eso es un fenómeno en esta rama y ese enamoramiento político pues se vivió con Chávez en digamos esa especie de luna de miel durante el primer año que se acabó muy rápidamente cuando se comenzó a ver lo que ocurría, pero Chávez era una persona con una característica muy particular, pero aquí estamos viendo otro tipo de perfil, estamos hablando de personas que tienen años en la política, estamos hablando de personas que tienen años siendo execrados de los grupos de poder opositores porque es la realidad, Mara Corina siempre estuvo allá pegadita contra la cerca, no la dejaban, ella incluso no calaba en la población venezolana, lo recordarán, cuando ella fue precandidata presidencial, cuando en el tiempo de Leopoldo López, entre otros, Enrique Capriles, ella no llegaba en el 10% de apoyo popular, la gente no la quería, ella tú la metías en un barrio y la sacaban a punta de piedras, porque decían cómo es posible que esta cifrina, que esto, que lo otro, pero en su época totalmente lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque la gente descubrió que aquí no se trata de un tema de clases, que aquí no se trata de un tema de educación, que aquí no se trata de un tema de cómo yo hablo, cómo me visto, cómo vuelo, aquí se trata de cómo quiero yo a mi país. Entendieron que estos tipos que se han disfrazado de pobres, y perdónenme que sea tan directo el día de hoy, no sé qué me pasa, pero bueno, estos tipos que se hayan disfrazado de pobres, porque así lo son, para tratar de engañar a la población que no ha contado con los recursos para poder salir adelante, los hayan mantenido enterrados allá abajo, porque es la única opción. Lo dijo Maduro, lo ha dicho Fidel Castro, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho todo el mundo, no pueden darse el lujo, hasta Gustavo Petro, no pueden darse el lujo de sacar a los pobres de la pobreza porque se convierten en opositores. Eso es una premisa de la izquierda mundial. Entonces, el que es pobre, el que no ha contado con la oportunidad de poder salir adelante por cualquier razón y que soñó con un engaño de un tipo que se disfrazó como ellos, ahora dice, ¿sabes qué? Todas las promesas que me diste por un cuarto de siglo fueron una gran mentira. Me mantuviste engañado, me quitaste de lo que yo tenía, me desmejoraste la calidad de vida y ya hoy en día no te creo y ahora te voy a castigar a través de este voto. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo y eso va a ser muy positivo incluso para el futuro del país porque en las distintas clases sociales de la nación, incluyendo aquellas que son las menos favorecidas, hasta en términos de conciencia todo comienza a cambiar porque en el momento en que ya el populismo y el paternalismo tú lo dejas a un lado y entiendes que oye, qué interesante que tengo que buscar una manera de conseguir recursos. Oye, están contratando en dólares en tal esquina o en tal lugar o en tal empresa y tú comienzas a darte cuenta que el futuro está más en tus manos que en las manos del otro entonces la mentalidad y tu destino también comienza a cambiar. Así que yo creo que todo lo que está pasando es un fenómeno fascinante. No digo que esté resuelto el 28, me encantaría al igual que a ti y que todos los que estamos conectados que el 28 se resuelvan todos los problemas. No necesariamente va a ser así pero el cambio definitivamente llegó a Venezuela y yo veo difícilmente que no se dé. Sí, sí. Te consultan o te comentan aquí bueno, he leído muchos comentarios mientras tú vas hablando veo los comentarios de la gente y bueno, hay muchos de todo tipo pero hay alguien que comenta aquí que me llama la atención dice ¿crees que el régimen en estos momentos es una fiela herida? Interesante, ¿no? Esa pregunta. Creo que es muy interesante. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando tú te acostumbras a mandar y tú lo haces sobre la base de un engaño y de una represión llega un punto en el que tú te crees genuinamente que los que están siguiéndote por esa presión que tú le estás metiendo lo están haciendo verdaderamente. Entonces cuando te encuentras con la cruda realidad en la que esa gente que tú tenías allí que tú montabas unos autobuses yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela las marchas que hacía Chávez y que hacía Maduro ellos montaban a los pobres trabajadores de las empresas básicas de Guayana en unos autobuses con un pedazo de pan y un poquito de agua y los mandaban en autobús hasta Caracas en la noche anterior llegaban madrugados sin dormir los bajaban los tiraban allá para que marcharan no sé cuántas horas y después si acaso los devolvían hasta Guayana de nuevo. Yo me acuerdo cómo abusaron porque eso es un abuso al pueblo venezolano eso era un abuso total entonces esta gente ya no está ya no va a seguir a esta gente al chavismo y entonces imagínate tú un grupo de poder que ha gobernado por tanto tiempo que ya no tenga el apoyo obligado que lo tenía era falso pero lo veían veían argentino con las banderas etcétera psicológicamente tiene que haber un impacto por lo tanto si es una fiera son una fiera herida y una fiera que además tiene muchos males alrededor porque no solamente por fuera por dentro también está herida porque hay una división como nunca antes se había dado en el chavismo en Venezuela el madurismo yo no sé ya cómo llamarlo en este grupo de control de poder ya es sumamente profunda y yo veo difícilmente reconciliable no solamente con su propio pueblo sino internamente yo veo que ya la implosión es inminente bueno y queda un mes nada más para este proceso electoral y bueno ya veremos si insistimos hay que seguir de cerca pendiente de lo que está ocurriendo si ya varias personas han comentado aquí que incluso ya se llevaron presos no lo sé es lo que dicen algunos por aquí yo no puedo corroborar esa información que al parecer detuvieron a uno de los que llevaba adelante el tema del sonido en Mérida es factible miren estas cosas ocurren que alguien debe entre Venezuela no sé si justamente eso sí ayer leía que hay un un dirigente del miembro del equipo del municipio de Campoedía creo que en Mérida si efectivamente se están llevando presos todo el mundo pero la gente no deja de salir y qué bueno sabes que es interesante que se llevan presos a medio a medio mundo la gente no deja de salir y yo no he visto hasta ahora represión militar ojo con esto yo no he visto hasta ahora represión policial yo no he visto hasta ahora violencia importante en las calles como había ocurrido antes recordemos que el régimen también ha utilizado como herramienta la violencia para suspender elecciones y no lo ha hecho hasta ahora entonces cuidado que no sabemos qué está pasando dentro de la cúpula militar ojalá insisto esa amnistía a la que yo estoy hablando que tiene que darse tiene que tocar más que el propio chavismo tiene que tocar a esas columnas que sostienen a ese monstruo que está ahí arriba que está allá raquítico enfermo de muerte pero está allí digamos todavía sostenido con esas columnas esas columnas son fundamentalmente la militar y la jurídica qué pasa con el tribunal supremo y qué pasa con la estructura militar si hay una una opción de negociación interna con estos círculos porque esto no es nuevo ya ha existido pero que se llega a buen término cuidado porque se te caen esas dos columnas y hasta allí llegaste quieras hacer lo que quieras hacer con el vijamoroso y con todas las trampas que tú quieras hacer no hay manera de que tú puedas sostenerte en el poder porque quienes te sostienen son justamente insisto el ala judicial y el ala militar más nada en estas alturas ni siquiera el pueblo te va a salir a defender así es así es bueno como me gusta cerrar este tipo de conversaciones Vladimir no olvidemos que al final también la última palabra la tiene Dios y aquellos que creemos en Dios pues tenemos elevar nuestras plegarias a él para que no se olvide de Venezuela yo estoy seguro de que Venezuela ya no ahora está pendiente de Venezuela si sabe lo que está pasando en Venezuela pero no debemos tampoco de dejar de pedirle de orar ante él y bueno que meta su mano hermano que meta su mano bueno es hora de sanar ¿no? es hora de sanar Venezuela es un país enfermo y nosotros tenemos que sin duda alguna y ahí yo me sumo a lo que tú comentas sin duda alguna nos toca sanar y eso incluye el tema espiritual y es determinante ¿no? por eso es que insisto tanto en que el tema no se reduce a una elección ni siquiera una victoria o a una derrota el país ha pasado por un proceso de una enfermedad incluyendo lo espiritual que nos ha llevado hasta donde llegamos a un país hecho en migajas un país que hasta bueno X entonces a estas alturas definitivamente creo que lo que tú dices ¿no? el cómo podemos actuar nosotros aquí en lo terrenal votar apoyar defender el voto no dejar de de salir a las calles pero por otro lado también encomendarnos porque sin duda alguna todo está en manos de Dios y bueno por supuesto nosotros también tenemos que hacer el trabajo ha sido como bien dices también una lucha espiritual aunque algunos no la vean pero es así ha sido también una lucha espiritual porque bueno esta gente se ha ligado a muchas otras cosas negativas así es así es es muy complicado y entendemos cuál es la realidad y qué bueno que tú lo hablas pero es un plano un poco más difícil de analizar por supuesto sobre todo porque cada quien tiene su credo pero la realidad está allí yo creo que es un buen momento para dentro de ese cambio así como está el voto castigo el que les hablo del chavismo en Venezuela también tenemos que concentrarnos a ver hacia qué práctica nos han llevado y qué tan lejos nos han empujado de Dios y ahora vemos que el desespero a tal punto que ayer lo comentamos la semana pasada ahora vemos que no solo están llamando a Elías Agua sino que se llaman a cuan religiosos se consigan por el medio de la calle para tratar de desesperados ver qué hacen cómo hacen para revivir hagan lo que hagan busquen lo que busquen la realidad está allí ahora bueno perdón que te interrumpa incluso se ha utilizado a figura de una figura importante para la iglesia católica que es José Gregorio Hernández la han utilizado últimamente como para no sé cuál es el objetivo pero quizás para ganar adeptos están tratando por donde sea están tratando como cuando tú tienes ya te quedaste sin dinero ya te quedaste sin te cortaron la luz te cortaron el agua ya tú estás totalmente claro lo último que te queda en la nevera hay que ver qué es lo que te sirve para terminar de comértelo están desesperados buscando las migajas por donde no hay eso es lo que están haciendo entonces en nuestro caso yo creo que vale la pena todos los que estamos conectados en este momento oye lo que tomar eso que tú comentabas Serio es un buen momento para pedirle a Dios esa protección primero para el liderazgo que tenemos nosotros enfrente número dos para la población que está en Venezuela porque insisto lo más bonito de todo lo que está pasando perdón es que finalmente lo que ocurra va el resultado que espero que sea positivo va a ser gracias a los venezolanos que están en Venezuela nadie va a poder salir por allí con una bandera y decir es que gracias a mí que estén en el exterior va a ser dentro de Venezuela qué bonito que pueda ser rescatado por los venezolanos en Venezuela genial que sea así y eso puede ser parte de un plan de Dios también claro porque tanto hemos hablado de esa lucha también de poder entre los venezolanos que están en Venezuela y los venezolanos que están afuera que si tú sabes leerla la realidad que si no sabes leerla bueno está listo resuelto esto solo va a ser decidido por el juego de la vino tinto el 28 de julio va a ser dado por los millones de venezolanos que están en Venezuela bellísimo los que estamos afuera vamos a estar en la banca ahí de refuerzo orando pidiéndole a Dios para que a ustedes les pueda ir bien y si a ustedes les va bien seguramente a nosotros también y vamos a tener poco a poco de vuelta a un país que tanto dolor nos ha generado porque esa es la realidad no hay otra opción tanto dolor nos ha dejado de por medio con familias separadas con realidades que nos ha pegado en la cara y ahora con todo lo que ha significado utilizar a los migrantes venezolanos como un arma para dañar a Venezuela su imagen su gentilicio no solamente dentro del país nos dañaron por dentro ahora nos están dañando por fuera también y esto forma parte de una política que no puede ser de Dios volviendo al tema que tú decías no puede ser de Dios entonces nosotros tenemos que encargarnos de levantarnos y poner nuestra cara en este asunto Nadimir te agradezco infinitamente gracias